Buenas tardes, 5 de enero, viernes. Ayer vi una película que me dejó sin aliento, de principio a fin. Conspiración en el Cairo, la tenéis en Movistar y en la red. La película es una coproducción Suecia, Francia, Finlandia y Dinamarca, del año 2022. El director, Tariq Saleh, es un sueco de origen egipcio. Yo hacía tiempo que no había tenido tanto suspense, tanta fascinación y tanto terror psicológico, social, por lo que estaba viendo. Tres días antes de empezar el rodaje en Egipto, la policía hizo que el equipo de rodaje se marchara, porque no admitían el rodaje, y fueron a Marruecos. Estamos ante una conspiración y lucha de poderes entre la religión y la política. La historia toma a un hijo de un pescador, una familia humilde. También recibe el chico, el mayor de la familia, una beca para estudiar en la Universidad de Al-Azhar. Y de pronto se ve envuelto en una conspiranoia, por decir de alguna manera, tras presenciar un asesinato. Y a partir de ahí, la dialéctica está servida. Seas creyente, seas agnóstico, seas ateo, hoy por hoy. La película te hace una reflexión profunda sobre el poder, como no, de la política y el poder de la religión, en este caso del Islam, como puede ser la católica o cualquiera de las facciones cristianas. Para entendernos, ¿eh? No digamos del mundo ortodoxo, mirad para Rusia, los patriarcas, es vergonzoso. Pero hacía tiempo que no sentía tanta fascinación y al mismo tiempo pavor por un mundo, una civilización, una cultura, que la conozco desde la epidermis, desde la superficie y no desde las entrañas, intentando desarrollar una empatía mínima para poder comprender, entender, aunque no compartas, un mundo que es distinto al nuestro y, desde luego, el nuestro no quiere decir que Occidente sea mejor, tal vez todo lo contrario. Os la recomiendo, encarecidamente, conspiración en el Cairo. Ahí está.